Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo este tutorial de borreguito de la abundancia. En esta ocasión lo vamos a hacer con pompones así pequeñitos y bueno, yo estoy usando aquí foamy moldeable para las patitas y para la carita, pero también lo puedes hacer con porcelana fría. Yo lo hice con foamy moldeable para que fuera más rápido, pero pues puede ser con cualquiera de los dos. Queda muy bien para adornar nuestra casa o, por ejemplo, para hacerlo como para vender, para tener un ingreso extra, pues quedaría muy bien. Y bueno, pues ¡comenzamos! Los materiales que vamos a necesitar son Esfera de unicel de 3.5 centímetros Pompones de estos pequeñitos que venden en tiendas de manualidades en color blanco Silicón caliente Foamy moldeable Si encuentran en color carne, pues sería mejor Cascabel, un cascabel pequeño Pinturas acrílicas Y un listón delgadito del color de tu preferencia Si lo vas a hacer para colgar, vamos a ocupar también alambre galvanizado Y tijeras Vamos a comenzar poniendo un poco de silicón caliente en la esfera de unicel Y vamos a ir pegando los pompones Así que, pues teniendo cuidado de que no nos vayamos a quemar Pero poniéndolos así pegaditos uno con otro Y vamos a ir poco a poco Vamos a ir poniendo un poquito de silicón Y luego vamos pegando los pompones También se puede hacer con silicón en frío Solo que pues tarda un poco más en secar Y vamos a ir cubriendo toda lo que es la esfera de unicel La vamos a cubrir con los pompones Y vamos a ir cubriendo toda la esfera de unicel Esto pues ya es cuestión de paciencia Vamos poco a poco cubriendo todo Y me va a quedar así Ahora vamos a tomar foamy bondeable en color carne para las patitas En esta medida Y vamos a hacer una bolita Y luego hacemos como una especie de perita Aplastamos en la parte de abajo Y así es como nos quedaría la patita Van a ser cuatro patitas las que vamos a hacer Aquí el foamy moldeable yo lo compré en color blanco Y lo pinté con óleo con color carne Y pues sí me quedó bien Nunca lo había pintado con óleo Y pues sí, sí quedó bien Entonces vamos dándole esta forma O sea, hacemos una bolita Y lo hacemos como una especie de pera Y aplastamos en la parte de abajo Muy bien Ahora con esta otra medida de la cuchara medidora Vamos a hacer una bolita Y vamos a hacer como una especie de pera Así me va a quedar Y voy a marcar Puedes usar también un palillo De madera Y vamos a hacer esta una marca en medio Y las otras dos marquitas Y para las orejitas Pues hacemos una bolita Una perita pequeña Y marcamos aquí en la parte de abajo Bolita Perita Y voy a marcar Y pegamos Y lo que voy a hacer es que Voy a dejar secar Lo que son las patitas Y también la carita Ya que esté seco Lo voy a pegar Con silicón caliente Si estás usando porcelana fría En lugar de foamy moldeable Igual lo dejas secar Y ya cuando esté seco Lo vas a pegar con Pegamento extra fuerte Y lo pegamos Así Y vamos a hacer lo mismo Con la carita Y lo pegamos Muy bien Ahora vamos a cubrir La parte donde pegamos la cabeza La vamos a cubrir Con más pompones Le ponemos silicón caliente Y vamos a ir pegando Los pompones Y vamos a cubrir Así Me va a quedar así Ya quedó todo cubierto Y así como una especie De flequillo En la parte de adelante Y así es como quedaría Ahora voy a poner aquí Tres pompones Como para hacer la colita Voy a poner primero tres Y luego voy a poner Y luego voy a poner encima Encima de los tres Voy a poner otro punto Pero ya esto es al gusto De cada quien Me va a quedar así Ahora voy a pintar lo que son Ahora voy a pintar lo que son los ojitos Yo uso pintura acrílica Le pongo lo que es la parte de negro Y lo voy a hacer Y le voy a hacer unas cejitas Esto lo pueden hacer con una hoja grande O un palillo de madera Aquí bueno ya esto es opcional A gusto de cada quien Le pueden poner unas chapitas Yo estoy usando un poco de rubor Pero pueden ser también con colores al pastel Y ya nada más Le voy a poner un puntito blanco en los ojos Y en las chapitas Así es como me va a quedar Ahora voy a poner el cascabel En un pedacito de listón Y lo voy a poner aquí en el cuello Y voy a hacer un moñito A mi me gusta que quede así Del lado el cascabel Pero igual pues si tu prefieres Puede quedar en medio Ya es al gusto de cada quien Y ahí ya me quedó el moñito Y ya nada más corto Y así quedaría Si lo quieres nada más para adorno Así Pues así puede quedar bien Ahora si prefieres Usar para colgar Entonces vamos a tomar un poco De alambre galvanizado Y ya lo doble yo Así de esta manera Y le voy a poner Un poco de silicón caliente Y lo voy a insertar Aquí en la parte del medio Y pues me quedaría así Así es como queda Ya terminado Y bueno pues así es como quedaría Ya viste que es muy fácil de hacer Rápido y económico Espero que lo pongas en práctica Ya sea para regalar a alguien O para vender O para tener ahí en tu casa Pues para lo que tú quieras Espero te haya gustado Y te sea de utilidad Si te gustó el video Por favor regálame un like Y suscríbete a mi canal Y espero que este año nuevo Este lleno de bendiciones De abundancia Salud, dinero y amor Para ti Y para todos tus seres queridos Te mando un beso Y un abrazo Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!